Pues mira, estamos empezando el aniversario y como estáis viendo, qué manera más bonita de compartirle con la gente y apoyando una causa solidaria muy necesaria en estos momentos. Siempre lo ha sido, pero en estos momentos más. Así que encantados de empezar el aniversario de esta manera y la gente está disfrutando de los judiones, que están muy ricos. Tengo que hacer una selección de los que más nos gustan, de los que hemos pillado primero. Seguro que se nos han quedado muchos grupos de los que queremos y nos gustan. Se habrán quedado sin poner, pero bueno, para otra ocasión. La séptima entrega de Premier Bar Santana y este año corresponde, se la vamos a dar a Los Rallajos, un grupo musical que lleva 15 años de aquí de Segovia, para nosotros bastante importante, con una trayectoria muy bonita y se la va a entregar Julián de los Iniestros Total, Julián Hernández. Y luego Anao de Amores, que es Ana Zamora, es una de las, vamos, para nosotros es la estrella que tenemos en el teatro a nivel nacional e incluso internacional. Y aparte que es una amiga personal de siempre, ha sido una santanera más y se lo merecía muy de sobra. Llevamos ya varios años con ganas y este año ha tocado. Y se lo va a entregar Quique Suárez, que es un todo un personaje de Madrid. De momento vamos a seguir repartiendo rock and roll por otros locales. Aquí concretamente y puntualmente, tanto hoy como mañana, vamos a hacer unos conciertos acústicos del formato pequeño, para no molestar a nadie. Y lo único que tienen mucha calidad los grupos, tanto Los Rallajos como la banda de Ritman Blues que traemos, como Boloco, va a ser dos días muy divertidos, que merece la pena pasarse por el Bar Santana. ¡Gracias!